Estaba en una exposición y me dio tanto miedo que me tiré un pedo con sorpresa. Como se escuchó, lo primero que hice fue decir que fue uno de mis compas. Ok. Boludo, a mí me ha pasado la de intentar tirarme un pedo disimulado y que salga con ruido, boludo. No con caldo, sino con ruido. Aunque el peor de todos es tirarte un pedo en el ascensor y que tres pisos más arriba frene el ascensor y entre alguien, boludo. Esa la verdad que es la peor de todas. Desde que me pasó eso, nunca más me volví a tirar un pedo en un ascensor. Un día... Imaginate la persona que entra al ascensor, boludo. Un día rompí un inodoro...